En Costa Rica tenemos una fuerza que nos mueve, que nace de nuestro entorno, pero nos conecta más allá de un lugar. Forma parte de nuestra educación, de nuestro ambiente, de nuestra cultura. Ha sido la inspiración para las decisiones que hemos tomado y que han forjado nuestro mayor legado. Una visión de progreso sostenible. La inteligencia que representamos no tiene caducidad ni barreras. Es el origen de nuestras ideas, metas y sueños. La vivimos todos, cada día que decidimos alcanzar el bienestar colectivo sobre el éxito individual. La vemos, al ser líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático y crear un futuro más verde. Se siente en esa fuerza que impulsa nuestro talento y pasión incesantemente. Es el orgullo de compartir lo mejor de nosotros con el mundo. Nuestro ímpetu, fuerza y carisma. Es nuestra inteligencia natural. Esencial Costa Rica